Tal y como se tenía previsto, se dio inicio este sábado a partir de las 6 de la tarde a la Navidad en su encendido de luces en el Centro Comercial San Silvestre. Carlos Augusto Díaz, su administrador, habló de esta actividad. Llegó la Navidad, llegó el maravilloso encendido navideño al Centro Comercial San Silvestre, al segundo hogar de Los Barranqueños, estamos contentos. Hacia las 8 de la noche se encendió el sendero navideño en la zona externa del Centro Comercial y a las 9 de la noche el lanzamiento de juegos pirotécnicos para dar oficialmente la bienvenida a la Navidad. Controlando todos los protocolos de bioseguridad, pero lo más importante es una Navidad de color, arte y tradición 100% hecha por barranqueños. La invitación de sus administradores para que no se pierdan esta época en el Centro Comercial de Todos. También damos el encendido de la Navidad y el encendido de la celebración de los 100 años de Barranca Bermeja. Al encendido de la Navidad en el Centro Comercial San Silvestre, llegaron personas masivamente de diferentes partes de la ciudad para disfrutar de esta mágica época.